hola armes bienvenidas a un nuevo vídeo happy birthday feliz cumpleaños gracias por todo tu amor nuestro hermoso líder de bts está de cumpleaños manjun se encuentra de cumpleaños el domingo 12 de septiembre y el bello líder cumple 27 años como todas sabemos y es costumbre de arme de todas partes del mundo y cada una de ellas preparan muestras de apoyo y cariño también regalos muy especiales alrededor del mundo lo celebran en todo el mes de septiembre por ser una persona muy bella un gran líder de bts y por tener un gran corazón para todas y cada una de nosotras nuestro hermoso líder llegó a bantan en el 2010 con tan solo 17 años él es el líder rapero de banda de la banda del kpop más famosa del mundo todos sus hermanos como se hacen llamar lo tratan con mucho respeto admiración y el gran amor que tienen cada uno de ellos por ese gran líder el cual se ha ganado todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto también porque arme es la pieza esencial para este gran líder bueno mis bellas armas espero les haya gustado el nuevo videito espero lo compartan me regales un like y también si no te has suscrito te invito a suscribirte a darle like activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación